Acordó en la noche, la vida no tengo más Sabes, en la noche se hace el alma No me nadie nunca más, acá siempre canta Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el público más que no hay en el canto Tu voz, de duendes y fantasmas Respira con el alma de un viejo bandoneón Canta, garganta por arena Tu voz tiene la pena que en valera lo cantó Canta, que cual es tu condena Al lastimar tu pena con su gran cobandoneón Tu canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés poniendo, yo no siento dolor Canta, que truido desde el cielo Debajo de tu amor, un beso te digo Cantor, que un tango algo insolente Hiciste que la gente duela tu dolor Cantor, que un tango inquilibrista Más que cantora de triste, conmigo se cantó Ya venís, a mí de Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no está tu voz A vos, a vos, que canto me enseñaste Sería que cantar con mi corazón Canta, garganta por arena Tu voz tiene la pena que en valera lo cantó Canta, que cual es tu condena Al lastimar tu pena con su rico bandoneón Canta, la gente está al tiempo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que truido desde el cielo Más que te estés muriendo No conocen tu dolor Un beso Un beso Un beso Un beso